Venga, vamos a hacer este ejercicio. Dice, es 36 divisible por 2. Oscar. Sí, claro. Ponemos sí. Porque acaba en cifra par. Decimos que para que sea divisible por 2, tiene que acabar en cifra par. ¿Vale? Ya tenemos hecho el primero. Vamos al segundo. Dice, es 79 divisible por 3. ¿Andrea? No. ¿No? ¿Por qué? No. Muy bien, porque la suma de sus cifras... ...no es múltiplo de 3. Ya está contestado. Este sería el segundo. El tercero. ¿Es 85 divisible por 5? ¿No? Fernando. ¿Por qué sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque acaba en 5. Es muy divisible. Se acaba en 0 en 5. Exacto. Sí, porque acaba en 5. Se acaba en 0 en 5. era divisible por 5. No se ha abierto la base de 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 la base, de la base 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 de la base. Gracias.